Otra orija, hermoso pueblo donde nací, una de grandes hombres que abandona tu seno, para forjarse un porvenir. Una de grandes hombres que abandona tu seno, para forjarse un porvenir. Desde Jallán, poemas de Ogaño y Antaño. Bueno, Rocío Viedma nos recita algunos poemas recitados en el tercer encuentro internacional de poesía Ciudad de Úbeda, celebrado en esta ciudad el pasado fin de semana. Buenas tardes, Rocío. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ese encuentro creo que fue magnífico y quisiera que nos comentara un poquillo sobre él y también que nos recitara algunos de los poemas que se recitaron en esa hermosa ciudad de nuestra provincia. Pues sí, encantada, porque ojalá pudiese, ojalá pudiese recitarlo de todo. Es una antología este año más amplia que ningún año y con mucho contenido, con mucha calidad. Y bueno, voy a intentar coger de un sitio y de otro hasta que tú me digas, no hay tiempo. Sí, bueno, tenemos los seis minutos, entonces lo voy a decir, el tiempo. Claro, y porque bueno, me gustaría, no sé a quién, porque no me gusta, no sé a quién seleccionar, pero bueno, voy a ir abriendo así un poco la antología que es preciosa con una foto en portada del parador, del patio que hay en el parador. Y bueno, mira, hay un señor que se llama Abner Tomás Viera Quezada, que nació en Taurija, provincia de Patá, en la región de la libertad en Perú. Sí. Y yo voy a leer su poema, que se llama Me muerde una pregunta. Pues adelante. Me muerde una pregunta como un dispositivo de alfileres, como el dolor de una corona de espinas que fulmina mis sienes de descoloridas canas y se estrella en mi memoria como un invierno suplicante. Me muerde una pregunta amainando mi rebeldía incaduca, como desnudos clavos de pesada cruz, como ensangrentados clavos que se incrustan entre mi voz entrecortada, entre mi rabia y esta impotencia de ver a un hombre que mata a otro hombre enlutando su libertad con espadas y guadañas, enlutando su pan con pólvora y sangre. Me muerde una pregunta desesperadamente obtusa, como lluvia de Sodoma incandescente, que quema mis apócrifas dudas, como el dolor de Cristo en su agonía que al sentirse solo y maltratado elevó su pregunta al cielo. ¿Por qué, Padre, me has abandonado? Un poema muy bonito y muy profundo. Sí, bueno, pues el hijo también...